¿De dónde viene el apellido Kogo? La palabra no existe, pero hay unas parecidas que dan pistas. Más contigo es Kagu, que en la fin significa hueco. Kouwo, en la Edad Media, se usaba para nombrar todo lo hueco o cóncavo. Kouwo, Kouwo. En el español moderno y en portugués, hay palabras parecidas. En ambos idiomas significa algo hueco y cóncavo, como resultado de una excavación. Algo me dice que los Kogo tenemos alma de arqueólogos. Si yo fuera rico, pesaba... El apellido podría venir de una descripción física. Un documento de 1303 trata de las propiedades del judío Kouwo al-Yosaf. José el Arco, un sujeto probado o doblado al caminar. El apellido podría referirse a un lugar. En Portugal hay un río Kouwo. Y Porto Kouwo es un puerto de pescadores con conde incluido. Su carroza se exhibe en el Museo de los Carruajes de Lisboa. En España hay pueblos y ciudades con el nombre de Kouwo. Y el apellido es conocido, tanto que en la ciudad de Navejeda había una familia noble con escudo de armas. En Guadalajara, el nombre de López Kouwo apareció en una lista de judíos conversos que fueron juzgados por la Inquisición. Los Kouwo dieron mucho que hablar en Zalónica, la Jerusalén de los Balcanes. Se dice que la familia provenía de la ciudad italiana de Kouwo. Pero es posible que vinieran de Villar del Kouwo, una ciudad del norte de España, de donde emigraron con la expulsión de los judíos. La lápida más antigua de un Kouwo es la del eminente filántropo Abraham Kouwo. Y está en el cementerio de Zalónica, donde la dinastía Kouwo duró 300 años, con 49 rabinos Kouwo en una lista que comienza con el célebre Yudar Kouwo. En aquellos tiempos, los judíos pagaban un impuesto especial al sultán de Turquía por el derecho a vivir en la ciudad. Se les concedió pagar con la ropa que fabricaban, pero en 1637 el trato fue anulado. Cuando Yudar quiso negociar con el sultán, fue condenado a muerte y a un petado. Dejó una larga dinastía de jefes y rabinos. El juez Zazer Kouwo, que nunca cobró sueldo. Su hijo Jaime Kouwo, señor Haimashi, uno de los fundadores de la escuela de la alianza. Jacob Jacobachik Kouwo, fundador de la escuela que capacita a los rabinos de toda Grecia, recordado como el hombre que construyó 160 casas tras el incendio de 1890. Y Hananía Kouwo, recordado porque perdió la suya en 1917. No se sabe cuándo los Kobos de Salónica migraron a Bulgaria, donde hay Kobos en el sur y al norte del Danubio. El apellido Kobo viene de una palabra que se refiere a algo hueco y cóncavo. Puede ser la descripción de un hombre que caminaba doblado, o un lugar geográfico, como el pueblo español de Villata el Kobo, o la ciudad de Kobo en Italia. De todas formas, recídate. ¿Y cómo lo llevas? Pintado en la cara. Pintado en la cara. ¡Gracias! Pintado en la cara. ¡Gracias! Pintado en la cara. ¡Gracias! ¡Gracias!